Gracias, Juan Carlos. Muy buenos días para usted que nos acompañe hasta ahora que tenga un excelente miércoles. Aquí toda la información del pronóstico del tiempo. Le cuento que durante la noche un nuevo frente frío se aproximará al norte de México y estará ingresando por el norte y noreste. Se combinará con un canal de baja presión sobre el oriente del territorio nacional y estará aumentando el potencial de lluvias en el norte y en el oriente. Y una vaguada polar permanecerá sobre el noroeste del país ocasionando lluvias y muchísimo viento en esa zona y posible caída de agua, nieve o nieve en las sierras del Sonora y Chihuahua. Los detalles para la ciudad de Puebla para hoy viene muy buen clima, parece ser. Veintitrés grados la temperatura máxima, cielo mayormente soleado por la tarde, pocas nubes, algo de viento pero nada de cuidado y la probabilidad de lluvia ha bajado considerablemente. Mañana jueves en la ciudad de Puebla, mismo pronóstico. Y le adelanto que también para el viernes. Para Tlaxcala también sube un poquito la temperatura el día de hoy, viene una máxima de veintitrés grados, cielo mayormente despejado, así que del mediodía a la tarde se espera sol intenso, algo de viento fresco y parece que ya sin probabilidad de lluvia. Condiciones similares para el día de mañana en Tlaxcala, buenas condiciones para la tarde, pero sí estamos amaneciendo con ambiente algo fresco, así que les recomiendo que si sale de casa temprano se abrigue bien. Hasta aquí el pronóstico del tiempo que tenga un excelente inicio de jornada. Continuamos con más. ¡Gracias! ¡Gracias!